Más declaraciones, más información para ustedes. Déjenme revisar. Voy con lo que informa Rafael Ojeda, el secretario de la Marina. Hubo un operativo en Sonora y se ha encontrado el laboratorio más grande. Y bueno, pues así lo anuncian en redes sociales. Entonces, los miembros de la Marina encabezados por el almirante Rafael Ojeda. Bueno, con respecto a su primer pregunta relacionada al tamaño de esta. Bueno, sí, definitivamente es el primero que encontramos de esta magnitud. ¿Y por qué aquí en el estado de Sonora? Bueno, tanto estos decomisos de laboratorios es un trabajo de las Fuerzas Federales. Está incluido ahí el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional. Y bueno, nos tocó la suerte de encontrar esto aquí. También el Ejército está haciendo su trabajo allá en Sinaloa. Estamos en Sinaloa, ambos dependencias, encontrando laboratorios. Pensamos que lo que hacen estas personas es cuando se les está afectando en un determinado lugar. Pues tienen que cambiar. Y bueno, se vinieron para acá. Teníamos ya la sospecha de que andaban por aquí. Con la inteligencia naval no les podemos decir exactamente cómo, porque pues no, eso no puede ser. Y con esto, bueno, descubrimos este gran laboratorio que hasta ahorita es el más grande que hemos podido localizar. Vamos a seguir trabajando en el área. Definitivamente hay muchas personas, personas por aquí cerca de los poblados que están por aquí cerca, que trabajan aquí. Definitivamente vamos a hacer nuestro trabajo de inteligencia en Sinaloa de la República, la Secretaría del Estado, para ver qué podemos determinar. Bueno, pues ahí está, ahí está el anuncio que hace el secretario de Marina. Para mí es importante esto que dijo a través de una investigación de la inteligencia naval en que hemos insistido luego de que me enviara un mensaje mi amigo que tengo en el círculo de inteligencia militar. He insistido en que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue espiado, investigado y esas investigaciones, esos espionajes analizados antes de la elección de 2006, antes de la elección de 2012, antes de la elección de 2018. Y esas investigaciones que fueron enviadas al Estado Mayor Presidencial presentadas a los presidentes en ese momento de la República sobre Andrés Manuel López Obrador, insisto, no encontraron relaciones corruptas ni con el narcotráfico. Y ahora que salen con que la DEA y que si la operación Polanco y si Tim Golden y Pro Pública o Anabel Hernández en la Doche Vélez, yo sigo insistiendo en este tema porque quiero planteárselo al presidente. Bueno, si la inteligencia naval es tan efectiva para dar con el narcolaboratorio más grande que se haya decomisado en la historia de México en Sonora, pues me quiero imaginar que en su momento pudieron haber sido efectivas con personajes gobernando contrarios a López Obrador para encontrarle algo. Y no le encontraron nada, así que me llamó la atención que el almirante secretario se haya referido a la inteligencia naval. Ojalá que el presidente para, pues de alguna manera, refutar, seguir refutando esas investigaciones periodísticas, pues localice, recabe información de estas investigaciones o espionaje que se hizo en torno a él y a su gente más cercana.